Y los fans del K-Pop reaccionan a la letra X de Twitter. Los fans temieron los cambios tan prontos como se supo la noticia sobre la adquisición de Moss, entonces algunos fans de BTS ARMY intentaron cambiar a las plataformas Weavers o Tumble. Como muchos temen, desde que Moss se hizo cargo de la aplicación de la red social, ha habido muchos cambios que han afectado tanto a los fans como a los idols. Las marcas de verificación azules de las celebridades desaparecieron, ya que ahora se cobra por ellos. Para demostrar que soy una figura pública necesito pagar y comprar una verificación azul. Esto es divertido. Elon Musk entonces, ¿dónde pago? ¿Puedo elegir el color también? Cuando Twitter anunció que eliminarían las cuentas inactivas, los fans del K-Pop también se preocuparon por esto, entonces etiquetaron a sus grupos y idols favoritos que no habían publicado recientemente. Ahora Twitter ha tenido la mayor actualización en las redes y ya no es Twitter. Para muchos usuarios, Twitter se ha transformado en X. Por lo tanto, la linda aplicación de pájaro azul y blanco ahora son una X en blanco y negro. Los internautas están descontentos y se quejan de que no es una actualización, sino una degradación. Con el cambio automático que pocos son conscientes, se están confundiendo a los usuarios e incluso las celebridades, tanto Tablo de Epic Hag como Denise Kim, exintegrante del grupo The Secret Number, reaccionaron. ¿Dónde está Twitter? Dijo Tablo. ¿Es X? Dijo Tablo. Por otro lado, los fans del K-Pop bromearon diciendo que la aplicación es una nueva aplicación para el grupo Monsta X. Entonces los memes están fuera y no por casualidad. Monsta X se ha convertido en tendencia junto a WTF is X o ¿Qué demonios es X? Algunos incluso dijeron que Twitter pasó de Agashé a Monbebé. Los respectivos fandoms de GOT7 y Monsta X, Agashé es la abreviatura de iGOT7 en coreano, pero también significa pajarito. Entonces un pájaro se convirtió en el símbolo del fandom de GOT7. Agashé también acredita a GOT7 por algunas de las mejores actualizaciones de la aplicación. Un influencer chino encuentra apoyo después de golpear y patear a un hombre durante un festival. Las comunidades que organizan eventos para combatir el calor son comunes en muchos lugares de China. Recientemente uno de estos eventos dio un giro cuando un influencer apasionadamente atacó a un hombre, pero hay más en la historia. El 22 de julio en el complejo turístico de Baulucan, en la provincia china de Tianxi, se llevó a cabo un festival de salpicadura de agua. Ahora los videos virales muestran a un influencer conocido como Chen Kuaile, golpeando y pateando a un hombre mientras discute con él. Según los informes, el extraño le arrojó agua, lo que provocó el estallido por lo que luego se disculpó en un video. Mientras que unos criticaron sus acciones, muchos la apoyaron para que se defendiera. Según un comentarista, los hombres que asisten a estos festivales a menudo salpican a las mujeres porque son atractivas como una forma de acoso. Chen Kuaile no participó en el evento ni portaba una pistola de agua para demostrar que lo estaba. Apoyo a la mujer. Algunos hombres salpican a las mujeres a propósito solo porque son atractivas. Incluso si solo estaban de paso y no participaban en el juego. A principios del año, turistas hombres atacaron a una mujer en otro evento donde la rodearon. Le arrancaron la ropa y le arrojaron agua a los genitales. Los lugareños afirman que este tipo de ataques van en contra de la intención original del festival, que pretende difundir la buena voluntad. ¿Tú qué opinas de estas acciones? ¿Tú qué opinas de estas acciones? Y Jungkook revela planes para lanzar nuevos sencillos y mini álbum para noviembre. Después de romper múltiples récords con Seven, en el episodio más reciente de Suichuita de Suga, el cual se filmó antes del lanzamiento de Seven, J.K. reveló que planea lanzar otro sencillo, seguido por un mini álbum en algún momento antes de terminar noviembre. Cuando Suga le preguntó qué tenía planeado para después del lanzamiento de su sencillo digital Seven, J.K. contestó, Luego de que sea lanzado, voy a lanzar otro más. Y luego lanzaré un mini álbum. Creo que será lanzado en noviembre. Sin embargo, cuando Suga preguntó si todas las canciones para el mini álbum ya estaban decididas, Jungkook respondió con una risa, No, tengo que empezar a trabajar en eso ahora. También añadió con preocupación, La cosa es que necesito una canción como esta, Seven, para mi segundo sencillo también, pero no tengo una. Suga sugirió de forma juguetona, ¿Puedo escribir una para ti? Jungkook luego contestó, ¿Puedes hacer un buen trabajo? Aunque Suga inicialmente dijo que no, él reveló que tenía una canción en mente, a lo cual J.K. contestó, Entonces envíamela. Recuerda que puedes ver el episodio completo de Suchita en el canal de BTS. ¿Y V de BTS se enfurece ARMY por este motivo? V estará lanzando su primer álbum en solitario, pero hace unas horas V reveló que su productora es Min Hyejin de Ador, empresa de hype, lo que preocupó y enojó a las ARMY. Esta productora antes trabajó con bandas como SHINee, EXO y Red Velvet con SM, hasta el 2019, que se cambió a la agencia de BTS para dirigir New Jeans. Todo bien hasta que comenzaron los problemáticos rumores sobre la CEO de Ador. La productora Min Hyejin comenzó a generar rumores de promover la... pedo, ya saben qué, en redes sociales. Aunque ella lo ha negado, a esto se le suma el video de Kuki de New Jeans, que generó revuelo por sexualizar a los idols que eran más chicos en ese momento. De modo que V no ha comentado nada al respecto. En el comunicado oficial que nos mostró Zompi, el idol se mostró emocionado por el lanzamiento de su álbum. Es un álbum que captura mis gustos. Habrá abundante espectáculo. Me preparé pensando que ARMY estará feliz, así que espero que puedan anticiparlo. Creo que podría haber un nuevo lado del artista solista V, que es diferente al V de BTS, dijo el idol. La productora Min Hyejin también dijo que el comunicado, que había respetado por completo el estilo y personalidad de Kim Taehyun. ¿Pero tú qué opinas sobre toda esta polémica? Algunos comentarios fueron los siguientes. Blackpink ha logrado grandes premios gracias a sus canciones. El grupo rompió récords luego de que su canción Du 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 alcanzara 2.100 millones de visitas en YouTube. Este logro los convierte en la primera canción de este género en lograr este récord. Según informó YG, el logro se ha alcanzado a las 5 de la tarde del pasado domingo. También la canción se lanzó hace aproximadamente 5 años y unos meses. También consiguió más de 600 millones de visitas en otras plataformas como Spotify. Sus fans han estado brindando apoyo a las cantantes con miles de comentarios en las redes sociales. Blackpink ha tenido innumerables reconocimientos, pues el grupo acumula más seguidores en YouTube y aproximadamente ahora son 90.3 millones de suscriptores, dando a entender así que es uno de los grupos más famosos del momento y posiblemente pronto lleguen a 100 millones. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Gracias!